De regreso en los estudios de EBTV con EB Tips y lo mejor de la información del mundo del entretenimiento y llegamos a un área de este mundo que a mí me encanta y es la parte musical. Para eso tengo a una invitada que está a punto de estrenar su nuevo tema, Me Engañaste. ¿Quién la engañó? ¿Cómo es eso? Vamos a ver un pedacito de este tema que viene próximo a estar en todas las plataformas. Suéltalo. El dolor se me fue devolver, rencor. Yo estaba enamorada, creí en ti y te entregué el corazón y toda mi vida. Mentiras me diste a cambio de amor. Me engañaste, traicionaste a mi cariño, me juraste que tus besos iban a ser solo míos. Has tirado a la basura todo lo que yo te di. En exclusiva, antes del lanzamiento oficial para todos en EBTV, Virginia Steele y su nuevo tema, Me Engañaste. Bienvenida. Muchas gracias, Willy. Gracias por tenerme hoy. No, súper contento. Además, 5 de mayo, celebrando una fecha tan importante para los mexicanos con una cantante mexicana en el estudio. Valga el aplauso especial. Gracias, gracias. Virginia, cuéntanos un poquito del lanzamiento de este tema. ¿Cuándo va a ser? ¿Dónde lo van a poder disfrutar? Pues imagínate, estoy súper emocionada porque el 11 de mayo es mi cumpleaños. Entonces, qué mejor regalo que el lanzamiento oficial de Mi Sencillo Me Engañaste. Estoy muy, muy contenta. Un cumpleaños donde se celebra por partida doble. Yo quisiera también aprovechar y contarle un poquito a la audiencia de dónde viene esta cantante, podemos decir, de música grupera, porque la música que interpretas tiene esos matices. Cuéntanos un poquito de tus inicios. Bueno, nací en Monterrey, Nuevo León. Crecí en Houston, Texas. Entonces, siempre fui doble cultura, imagínate, pero mi raíz es muy dentro. La música de mariachi fue algo que marcó, bueno, los inicios de mi carrera y también la inspiración de mucha de la música que, si ellos me lo permiten, pues les voy a estar presentando. Y así seguí, así seguí. Y ahora estamos, felizmente, presentando este sencillo que fue hecho de la mano de compositores que son premiados a la música regional mexicana. Imagínate, yo emocionadísima de tener un equipo que haya confiado en mí y que me haya ayudado a crear esta canción. Entonces, yo, feliz del mundo. Y qué mejor regalo de cumpleaños, como te digo. No, claro. Y nosotros felices de tenerte y de poder compartir con toda la audiencia de EBTV tu talento. Me encantaría también pasarme unos segunditos por esa experiencia maravillosa en el reality donde te diste a conocer aquí en Estados Unidos. Sí, fíjate que fue una experiencia que son cosas que uno se lleva toda la vida. Y más que nada es una escuela donde tú ahí te enseñan y decides, ¿sabes qué? Esto me lo llevo, esto me funciona. Y lo empiezas a aplicar a lo que es ya muy tuyo. Entonces, es algo que realmente lo llevo conmigo siempre. Las experiencias, las amistades, la gente que se conoce. Y eso lo sigues aplicando y es un regalo muy grande que me ha dado la vida. Virginia, ¿será que nos regalas un pedacito aquí en vivo, a capela, de tu nuevo tema? Claro que sí. Pues, el escenario es todo tuyo. Mejor ya no digas nada, que hasta tu voz me lastima. No te atrevas otra vez a pedirme perdón. Me engañaste, traicionaste mi cariño, me juraste que tus besos iban a ser solo míos. Has tirado a la basura todo lo que yo te di. Por vivir una aventura se acabó todo por ti. ¡Bravo! Mira, ya a esta hora, a esta hora ese bozarro. En serio, qué rico tenerte con nosotros y poder compartir. Ahora sí, invita a la gente a que te siga, donde pueden buscar tu nuevo tema, donde te pueden seguir en las redes sociales. Los invito a que encuentren mis redes, en todas las plataformas estoy como Virginia Steel y que estén atentos este 11 de mayo al lanzamiento oficial de Mi Sencillo Me Engañaste, disponible en todas las plataformas digitales. Virginia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nosotros nos despedimos, nos vamos y nos vemos muy pronto en una próxima entrega de Evetips, pero nos vamos con este video musical que está aquí en exclusiva. Me Engañaste de Virginia Steel. Chao, chao. Gracias. Por completo dime si algo te faltaba, no tienes ninguna excusa para cubrir tu traición, así que no digas nada, jamás tendrás mi perdón. Yo estaba enamorada, creí en ti, te entregué el corazón y toda mi vida, mentira. Este programa fue presentado por Miami Cienci, creación y arte. Impresiones hechas a tu medida.